De acuerdo con el PISA, los estudiantes de Colombia quedaron en último lugar en las pruebas de solución de problemas. En lenguaje y matemáticas, quedaron en la posición 62 entre 65 países. Es hora de cambiar esto. Fui ministro de Hacienda y sé cómo hacerlo. Ampliaremos la jornada escolar a 8 horas diarias en los colegios públicos, con alimentación gratuita y de calidad. Mejoraremos los salarios e invertiremos en la formación de nuestros maestros. Garantizaremos que todo bachiller se gradúe con un título de técnico del SENA. Aseguraremos que todo joven tenga acceso a la educación superior. Más del 80% de los jóvenes en Colombia no pueden pagar una educación privada. Para ellos, una buena educación pública es la única oportunidad para tener una vida digna, con buenos empleos. Es la única oportunidad de cambiar su futuro.